Mi hermanita está llorando, tenemos mucho amor Hija, yo sé, pero no es que no tengo trabajo Pero dénmela aquí, por favor, voy a ir a buscar algo para comer Mi hermanita me ha empezado tanto por aquí, no te he podido dar nada de comer Ay, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Ay, Dios, ¿qué hago para que mi hermanita coma? Adiós, mandamos un hombre Niñita, disculpa por lo que voy a hacer, tienes que desculparle, tu vida te quiero mucho No, no la puedo dejar sola Señora, aquí está mi hermanita, ella no ha comido, mi papá nos abandonó hace 10 horas, por favor, señor, yo tengo hambre Ah, ella es hermanita tuya, bueno, ven, traen que ella ya comió, va a hacer algo de comer, aquí tienes tu comida, niña Señor, tan poquito, yo creía que me iba tranquilo de yuca con suero, esto no me va a llegar ni a la muela, tanto lloré y sufrí por esto, en serio, señor Carajo, niña, tú si eres carona, vamos, que yo ya te he visto, pero no te mantengo, vamos para bienestar y ahí vamos para bienestar y voy a instarina Por lo menos, en el bienestar y me van a jactarte bienestar y no como tú que me hiciste un molito tacaño Mala agradecida